...el público para intentar empujar a su equipo en unos instantes cruciales porque quedan pocos minutos y el Depor necesita marcar Ha tocado Mauro, la pelota para Jukic, juega con Bebeto bajando atrás a buscar palones el brasileño que ahora lo perdió y atención porque hay una oportunidad muy clara para el Aston Villa ¡Sonde es gol! Tengo problemas Gol de Aston Villa, acaba Thunders de adelantar al equipo de los villanos de Birmingham en el marcador un gol que puede ser fundamental en la eliminatoria a los 33 de juego de este segundo tiempo yo creo que Aston Villa lo ha hecho a la perfección ha sabido esperar su momento esperar el contragolpe que tenía que llegar y llegó el contragolpe y Thunders, el goleador galés de la Aston Villa no perdona una gran jugada de Aston y manda la pelota al fondo de la portería de Iaño pierde el Depor 0-1 con el Aston Villa y quedan escasamente 10 minutos y medio de partido y un error de Bebeto nuevamente viene a buscar un... recupera Donato insiste el Depor Donato al punto de penalti allí el que más fácil lo tiene Paul McGrath López Recarte va a repetir la historia mandar el balón dentro no ha llegado Pedro Rielto gol, 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 gol del Depor 5 empató el partido Pedro Rielto como ahora si el centro fue bueno pues un centro con muchísima combate con el astil defensa coordinante de la defensa ya tiene más dificultad poder despejarlo y les quedó el balón en primera instancia le pegó Pedro Rielto el portero hizo una gran parada nuevamente con mucha suerte y luego finalizó Pilar rematando al fondo de la red era inevitable el gol después del primer lanzamiento que sacó Bosni que en el segundo no podía fallar y no lo hizo el madrileño del Depor Pedro Rielto que empató el partido vuelve a la carga el equipo gallego faltan dos minutos para...